Bueno, pues si es todo para ponerte el colchón, se lo pongo por sacar en la zona encima, ¿no? ¿No? Adiós. ¡Quita! ¡Midao! Es que no he llegado, tío. ¿Vico o no? Se lo ha separado otra vez, ¿eh? Joder, vaya a mi piensa que me han pegado otra vez, tío. Es yo yo. Pero dos pegados. Mira. ¿Qué cabrón? Otra vez me ha empujado, se vende esto. ¡Eh! ¡Puta burtón, tío! ¡Mira, Jota! ¡Ropaile! ¡Rota, no baile! No he visto al Jota. ¡Jota, no baile! Yo tampoco he hecho lo que he podido, la verdad. Hazme caso, Jota. Hágase. ¡Qué buena! ¡Sí, hombre, Jota! ¡Sí, sí, 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 sí! El José 16, yo 116, Johnny estará en torreo puertas. ¡Bota, bota, bota, bota! ¡Hostia, qué pepinazo! ¡Mía, mía! ¿Quién la mata? ¡Ah, sí, nadie! ¡Mía, Jota! ¡Mía, mía, mía, mía! ¡Ah! ¡Ay! ¡La ponga! ¡Toma! ¡Jota, ¿qué haces? ¡Jota, ¿qué haces tú? ¡Iruti! ¡No, está pegado siempre a mí, tío, este tío! ¡No, déjame el micro, cabrón! ¡Hostia, el bote! Voy yo. No, lo voy. ¡Ve otra, ve! ¡Vele! Sigue la atenta. ¡Mía, mía, 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 mía! ¡No me ve! ¡No! ¡No te viste, perdón, perdón! ¡Rubén, Rubén, 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 tú ya! ¡Estoy en medio, estoy en medio! ¡No, ha chocado el hijo de puta! ¡Voy yo, voy yo! ¡No! ¡Pero habla, cabrón, que no te veo! ¡Pablo, mira! ¡Hostia, qué mal lo he hecho! ¡No, no, sí! ¡Dale! ¡Dale, Kitri! ¡Eh, voy! ¡Me ha quitado el nitro! ¡Voy yo, voy yo! ¡Toma! ¡Perfecta! ¡No! ¡Para mí que le va a dar uno de estos cabrones! ¡Sal, atenta, sal, atenta! ¡Sas tuyas! ¡Oh! ¡No! ¡Sí, cuárate! ¡No, qué mal ha mirado! ¡Ve, ve, ve! ¡J, dame caso! ¡Oh, sí, vamos a preparar! ¡Se salgo, se salgo! ¡Fuerte! ¡J, sí, hombre! ¡Vaya huevo! ¡Tente, cuidado! ¡Fuerta, Carlos! ¡Duy, fuerte! ¡Ah! ¡Qué fuerte! ¡No, tío, tío! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, empotar la pared! ¡Vaya, estoy pintando! ¡Rubén, dale un toque! ¡No he podido! ¡Este coche no manejo! ¡No puedo fallar, J! ¡Quién va ahí, quién va ahí! ¡Mari, con! ¡No me vas a marcar! ¡Fuerte! ¡José, si ni drones es nadie! ¡No voy a ir! ¡Ves a vueltas! ¡Está solo el kitric! ¡Se me ha ido 700,000! ¡Oh! ¡Yo que me pienso de pegar ahí! ¡Vale, estoy en medio! ¡Vente, vele, vele! ¡Se me ha puesto perfecto! ¡Es una marrona, eh! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Cuidado que hay nadie atrás! ¡No hay nadie atrás! ¡No hay nadie atrás! ¡No falla! ¡Tú ya! ¡Mira un pase! ¡Ah! ¡No! ¡Os van, os van! ¡Pero llegas tú primero, José! ¡No va, el balón! ¡Dios de puta! ¡Qué cabrón! ¡Cuerte! ¡Borja! ¡Era un fake! ¡Sí, hombre! ¡Qué cabrón! ¡Qué golazo! ¡Vaya fake! ¡Le he hecho el puto Borja de mierda! El coche de J literalmente era el mejor coche en su momento. ¡Era un vacío! ¡Chúvame la Borja! ¡Ya te conozco, perro! ¡Yo literalmente me voy a poner los tanes después de estar volando! ¡Huyo, huyo! ¡Ponse tuya! ¡No, no, aguanto, aguanto! ¡No, aguanto, aguanto, aguanto! ¡Eh, tuve, 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 tuve! ¡Nervosa, está enfermo! ¡Neeeeeah! ¡Dale otro toquecito! ¿Te ha sido con este? ¡Ah! ¡Me he parado yo, por favor! ¡Presión, presión ahí! ¡Rubén, Rubén, 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 Rubén! ¡Sin turbo no soy nadie! ¡Oh, si! ¡No, de puta, de puta! ¡Las Ivo estas una mierda, ellos! ¡Coche enanos, ellos! ¡P.J. como un rock baile! ¡No! ¡Dejabas con este, ¿qué haces? ¡Sí, hombre! ¡Oh, se, no! ¡Jode, qué pesado eres, Borja, ¿no? ¡Eso es Rubén! ¡Rubén, Rubén! ¡Qué pesado eres, Borja, me sé! ¡La pongo, la pongo, la pongo! ¡Qué pesado eres, dice Borja! ¡No, qué hit-bo es esa! ¡Por favor, despejarla! ¡Por favor! ¡No, hombre, hombre! ¡Qué, está ahí! ¡Voy yo, voy yo! ¡La por otra! ¡Noooo! ¡Sí! ¡Oh, no, no! ¡Oh, sí, oh, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Quiero mal, no, no! ¡Qué edad te hizo que bote eso ya! ¡Bola! ¡Bola! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Me va a poner los tanes volando! ¡Me va a poner los tanes volando! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, hombre! ¡Ey! ¡Las remoladas, qué espectáculo! ¡Qué das, qué das! ¡Qué das, qué das! ¡Qué das, puto con Rubén! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Eso que he hecho el burto! ¡Oh, sí, Ale! ¡Oh, sí, Ale! ¡Oh, sí, Ale! ¡Ven pa' acá, chúpamela! ¡Ya perdió Herbora! ¡Ya perdió Herbora! Chavo, esto es una partida, ¿tú qué? ¡Seguí, seguí ahí! ¡No, no! ¡No, no! ¡Que yo me puedo unir! ¡Que yo me puedo unir! ¡No irse, no irse! ¡No irse, no irse! ¡Le dais a jugar, partido privado, unirse! ¡Sí, sí, sí! ¡Vale! ¡Con ese flow me manda! ¡Los muertos del palabra! ¡Hijo de los partidos del J! Yo creo que el partido del J soy histórico, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Y yo! ¡Y luego Herbora es el Rubén! ¡Estoy entrando! ¡Me puedo echar a los tanes! ¡Corre, que estás en mi equipo! ¡Estamos solo el J de momento! ¡Falta el Darkoon! ¡Estoy entrando! ¡Joder, no me dejas entrar! ¡No llego! ¿Esto cómo va a hacer? ¡Uy, el Darkoon se ha quedado en el camino! ¡Sí, mira, poné que te estás uniendo ahí arriba! ¡Uy! ¡Qué gafé! ¡J me has hecho todo el lío! ¡No llego yo! ¿Qué es ese bote? ¡Nada, nada, nada! ¡Nada, nada! ¡Se ha parado el balón solo en la pared! ¡Se ha parado el balón solo en la pared! ¡Mira! ¡Por la cara! ¡El J a mi me saca! ¡El J a mi me saca! la pelota va hacia la izquierda lo dije no abrón al tener de radio después de ser más tiene que dejar y si yo me cosita mía adiós tu madre también que yo no se entera de la película pero si voy yo delante y no voy a escuchar turbito desconcentra ellos en medio en medio para la cosita para reventar y esos giros demoníacos el miguel no me da que me mala suerte vaya a gober miguel el miguel hermano mira y esto que hace por debajo del jota el jota a mí me saca el jota a mí me saca no 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 hace gracia esa canción no es que no lo dude amo me saca j mi me... otro choque de jota tio oyo 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 osea me la ha dicho cuando estaba dando No, esta el Darkan Voy Que mierda No me lo puedo creer No me la he hecho el Borja El Borja a mi me saca Esa es la mi asistencia He hecho la del barro Mira, tropece hasta Ruben Explotándomela Trabajo sucio a los milis El Borja es antiestético hasta para ponerte Los coches en el roque El coche mas vasto de su puta madre No tengo nitro Uy ¿Si? No quería decir ese secreto Tu sabes lo que puede ser en el Valoran Un 3 contra 3 Un 3 contra 3 en el Valoran Toma Si se puede tener cuando se vea el José Valor Parece algo que puede ser bastisimo Yo jugaré al Valoran pero ahora mismo no No digo que no tengo tiempo para viciarme Yo al Valoran si que no voy a jugar No, no, no No lo quieres jugar ni el Kuerte Ni el Kuerte que lo sabe jugada Pero el Kuerte puede jugar en PC Eso es verdad Es como el Esmai que lo jugas en PC Y después te vas a player un buen mierda Pero J Está un nota arriba Yo abajo esperando la pelota Y viene siendo tu el ultimo Y yo vengo EJ a mi me saca ¡Oh oh 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 Ejota a mi me saca, Ejota a mi me saca, Ejota a mi me saca, Ejota a mi me saca. Valora, ¿ha llevado todo el partido que no le puedo dar la bola porque el Ejota hace una cosa sin sentido? Que fuerte, tío, eres un papanatas, tío. No te piques, Tronco. Que vaso, me ha marcado el pie. Estamos cuidando de chill, Tronco, suerte rayes. Te rayes, bro. Estabas jugando de chill, tío. Un poco de publicas, bro. Yo Jota ya está, tío. Es que estás de parte de ellos, yo que le voy a la pelota me he chocado a Jota, tío. Está en modo Shurmy, eh. De la sombra, pero de los aliados. Es que este es peor que el Shurmy, amo. Uy. Y me tengo, esto es increíble. El Jota a mi me saca, el Jota a mi me saca. El Jota a mi me saca, el Jota a mi me saca. Oh, oh, oh. Mira, no le va a dar a Huerta, mira, no le va a dar. Como si. No sabía grabarlo, había subido. Pic. No puede ser, tío, nos remontan. Oh, remontada. Los muertos del palabra. Los muertos del palabra. El Jota a mi me saca. El Jota a mi me saca. ¿Asistencia? No. Aaaaah. Asistencia, dice, sin frecuencia. Borja, ¿para dónde querés el ataque? Al medio. No, para el izquierdo, tonto. Toma. El Jota a mi me saca. El Jota a mi me saca. El Jota a mi me marca, oh, me marca, el Jota a mi me marca. Voy. 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 La dejo al medio. Caminando por el lado. Hostia, se me movió el coche. Hostia, me ha cogido el tejido. Te voy a llegar a hacer. ¿Jose? Aaaaah. ¿Debacho? Vamos, Ruben. Estoy al medio. Ruben. Hostia, la posto yo. No, 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 no. Afuera, afuera. Rebote, rebote, rebote. Aaaaah. Acentra, acentra, acentra. Paro. Yo por nitro. Hostia, a verminas nos han pegado. Vele, vele, atenta, vele. Hostia, buena. Burdo. Estar Borja empotra en la portería al rato, tío. ¿Esta que es? ¡Denta! ¡Taa! 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 ¡Ay, me cago en Dios! Quédate en la portería, burto. Quédate en la portería, puto malo. Rato. ¡Taa! 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 ¡Vele, vele, 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 vele. ¡Ve la muerte, vele, vele, vele! ¡Ve la muerte, vele, muerte, muerte! ¡Esa es mía! ¡Pase tuya, payaso, Dios! ¡Esa sigue siendo mía! ¡Mía! ¡Taa! ¡Taa! ¡No! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Para qué confío en este tío, que yo he debido de marcar yo! ¡No! ¡No! ¡Jota! 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 ¡Jota dependencia! ¡Jota dependencia! ¡¿Qué?! ¡No! ¡No! ¡He fallao! ¡Jose! ¡Jooerte! ¡Uuu! ¡Mora! ¡No! ¡Ya llego! ¡Intenta, Jose! ¡Ahí está! ¡No he fallao! ¡No he fallao! ¡Pale, vele, vele, vele! ¡A muerte! No, ahí no llego, gafas. Voy yo, voy yo. Cuidado el botel, sin vergüenza. Mira, 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 mira. Voy, voy, voy como un loco. No. ¿Quién va? No. Voy yo. Bueno, cuidado. Yo. Tengo la tengo, tengo. Avísame, avísame, háblame, háblame. Voy yo. Cuidado el centro. No. Va afuera. Facho. No. No. Si. Sigue, 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 sigue. No te he ido. Nitro ninguno querés tirarse pa' del Jota, tío. ¿Qué coño es esto? No, tío. ¿Qué? Que macho. ¿Como ves? Seguí en la última jugada, tío. Que chico en el jota que no te he visto. El jota. El jota me saca. Y uno de jota. Me ha empujado dos veces la última jugada, estaba en la portería esperando. Ya subí lo entero, ya subí lo entero el partido.